La parte negativa se le digo siempre a los jugadores, pero para que ustedes interpreten, por ejemplo, el primer tiempo del equipo jugamos mucho más en campo rival y el segundo tiempo al quedarnos un poquito todos sin pierna y todo, retrocedimos porque el rival nos fue llevando sin ocasión de gol, entonces en ese aspecto tenemos que ir mejorando en seguir siendo un equipo corto, un equipo agresivo y el equipo corto se hace cuando la línea de 3 sale más afuera, los volantes aprietan más arriba y los delanteros mantienen la posición de la pelota, no es para culpar ni lo atrás ni adelante, esto es un trabajo en equipo, entonces si la pelota la manejamos mejor, seguramente le vamos a dar mejor distribución y no la vamos a perder tan rápido. Creo que el otro día tuvimos muchas ocasiones como para, sobre todo en la primera etapa tuvimos para ponernos 2 a 0 en algunos momentos y en la segunda etapa tuvimos algunos contragolpes que no pudimos concretar, por eso yo también cuando leo que ustedes dicen que el otro día los cambios fueron equivocados, claro ustedes no saben y hacen bien en informar, pero Vidangosi por ejemplo yo estuve con Rigo hasta el último momento porque la práctica del día sábado no la hice porque estuvo temperatura, estuvo engripado y el otro día yo lo saco a las 60, 65 minutos, más o menos, a los 50, 15, 20 minutos porque ya había dado el resto, entonces ustedes dicen, uy, la bruna saca a Vidangosi, de su lado, por supuesto Vidangosi estaba haciendo un buen partido pero ya estaba con ese peso de la temperatura, lo mismo que Flores, entonces cuando uno realiza algunos cambios es porque está metido en la cosa, porque estoy a diario con los jugadores, con esto no lo culpo a ustedes, la visión de ustedes, si yo me pondría en la tribuna o como ustedes opinaría lo mismo. Desde que yo asumí acá, yo a Vilche lo tengo considerado como cualquier otro jugador de otro plantel pero creo enormemente en las condiciones que él tiene, el otro día le tocó entre él y Delgado porque tampoco arrancó la jugada de, arranca de un saque de arco, que vuelve, que la perdemos la mitad, que fueron 3 o 4 errores consecutivos y se vieron los más a la vista, fueron en el último tramo, así que, así como se equivoca a Vilche, se puede equivocar otro, yo desde mi lugar le doy toda la confianza no solamente a él, sino al resto de los jugadores y después yo voy analizando a ver en qué momento está cada uno pero Vilche tiene toda mi confianza, sin lugar a dudas. Tenga todos los jugadores en condiciones, ahí donde ya voy a ir viendo en cada lugar quién considero que en ese momento está mejor, ¿de acuerdo a eso? No, no, los plazos los vamos viendo día a día, acá vamos trabajando día a día y vamos viendo la evolución, por eso yo veo que hay bastantes cosas positivas de que nosotros asumimos y muchas cosas por corregir y por ir adaptándonos todos, acá es un grupo de trabajo, gracias a Dios con el plantel hay muy buena convivencia, están muy aptos para el trabajo, están muy compenetrados, así que en ese aspecto yo no tengo quejas, ¿sí? Hay que tener un poquito de paciencia porque es lo que nos toca de este lugar, porque no puedo también vender humo en decir que este es el equipo que está bárbaro, que estamos jugando bien, no, yo soy realista, todavía estamos jugando de pronto a un 50, un 60% de lo que yo pretendo de este equipo.